Cari Zaytiene, directora de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que desde el organismo se mantiene en alerta ante un nuevo brote de poliomielitis en la región de las Américas. Me refiero a la poliomielitis. En julio de este año se registró en los Estados Unidos el caso de un hombre no vacunado que presentaba parálisis por poliovirus. En las semanas siguientes se encontró poliomielitis en muestras de aguas residuales en varios condados, incluida la ciudad de Nueva York, lo que desencadenó entonces una declaración de estado de desastre por parte del gobernador del estado de Nueva York. Y la semana pasada se descubrió que el virus estaba circulando en todas estas comunidades, lo que constituye oficialmente el surgimiento de un brote en la región. Han pasado casi 30 años desde que las Américas se convirtieron en la primera región mundial en acabar con la poliomielitis salvaje, gracias a las campañas de vacunación ampliadas y coordinadas. Pero la disminución de las tasas de vacunación empeorada por la pandemia de COVID-19 ha dejado a muchas de nuestras poblaciones desprotegidas. Y tienes un llamado a las autoridades a que tomen sus precauciones desde los distintos países y que aumenten la cobertura vacunal en este sentido. Seamos muy claros en esto. La poliomielitis no es una enfermedad tratable. La prevención es la única opción y la prevención solo es posible con el uso de vacunas. Como vimos en el estado de Nueva York, los poliovirus pueden aparecer y propagarse rápida y silenciosamente en comunidades que tienen una cobertura vacunal insuficiente. Y hoy en día, la cobertura de la vacunación contra el polio está por debajo del 80 por ciento en casi toda América del Sur. 12 países de nuestra región tienen un riesgo alto o muy alto de sufrir un brote. Y no tengo que decirlo mucho, pero lo repito una vez más. Este es un problema grave, uno para el que tenemos una solución clara, porque la inmunización con vacuna contra la polio proporciona una protección completa contra la infección. Quiero ser muy categórica en esto. Estamos a todos los países de la región a fortalecer la vigilancia y a llegar activamente a los no vacunados con la vacuna contra la polio. La OPS ya ha alertado a todos los jefes de estado de la región con respecto al riesgo y la amenaza y la necesidad de ponerse al día en la inmunización contra la poliomielitis. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.